Vamos Paseito en lancha Los controles de embarcación alternativos están disponibles en las opciones de aceleración Estos son los rápidos ¿Estás de coña? De acuerdo Me gustaría estar ahí con lo que está tronando ¿Esto qué es? Settle Sleep Waterhouse Hay que ir por ahí Las ventanas abiertas Son de detalle No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí Se lo he pasado O eso creo Pero yo no me jodo aquí He pasado por ahí Puede pasar por dentro o por fuera Y aquí hay una mesa de trabajo Y aquí hay una mesa de trabajo Si hay una botella Vale, vamos a desbloquear esta mesa de trabajo No creo que pueda mejorar nada 26 Mira que vuelta más tonta Vamos para allá Ponla Nitro Vamos a entrar a ver qué hay Vamos a entrar a la vía A ver qué hay Vamos a entrar a la vía Una nota Y pastilla Guay guay Todo bien Todo perfecto Ojo la nota Ostras, aquí hay un hinchado Por si algún lobo lee esto Avisad a Isaac y a los demás Los rumores son ciertos Hay un nuevo tipo de infectado ahí fuera Es como si se hubiera quedado a medio camino de convertirse en un hinchado Más feo que pegarlo a un padre Puede que hayan mutado con tanta lluvia Ni idea Era lento Por lo que acabé con él sin mucho esfuerzo Pero cuando fui a echarle un vistazo Le explotaron todas las pústulas del cuerpo Me ha quemado toda la parte derecha del cuerpo Parece algún tipo de ácido Si os encontráis con una de esas cosas, alejaos Osea, son como los hinchados pero más pequeñitos entonces Según este tío Que está por aquí Vale, solo es para recoger la nota y un par de balas No, no, están jamás. ¡Me han visto! No, no, no. No, no, no. ¿Qué onda que me han visto, tío? Después tenía que ir a buscar. Venga a salir que reviento a todos a tiros. Hostia. 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 Tengo que matar al franco tirador. Y estos son los Scars. Ahí está, la veo. Hostia. 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 Joder. Joder. Va a quedar, tío. Me mataron a estar algo tirado. No tienes nada que hacer. Vamos, asómate. Vale. Vamos a buscar el barco. Vamos a buscar el barco. No puedes buscar el barco. Vamos. Vamos a buscar el barco. No, no. 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 No, no, no. No, no, no.